Tanto, que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti, y hasta el número cambiaste, tanto, que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti, y hasta el número cambiaste, por eso ruesta, que 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 ruesta, o eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta, si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté, por tu mala fe, Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, irá a tomar nada más Me está comentando que te está llevando, ¿quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca, vaya por carajo Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso rueta que 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 rueta El iPhone X, yo no soy pendejo A primero lo atracamos Le quitamos el su-su-sum, su-su-sum Al final de la jornada, chimbalas de este lado B1 produciendo, el productor de oro BabyNC, la para récord Chari la jefa, la que controla chimbalas de este lado Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista Ocaso, Diamante 0.1